vamos a jugar el desafío este del super sabueso de lava tenemos aquí las cinco partiditas que no podemos perder ninguna vamos a ir practicando la verdad es que recompensa bastante bien este tema del cambio legendario de la ficha legendaria por lo demás tampoco mucho y bueno y está está legendaria también gratis también bastante bien no entonces vamos a probar el mazo y después pues bueno vamos a jugar venga nos seguimos gratis qué mazo es el que vamos a jugar bueno pues el que tenéis por aquí chavales sí que es verdad que es un poco de ciclado rápido es un poco de skill cosa que en este desafío yo creo que viene mejor al revés o sea jugar con cartas pesadas porque todas pero bueno lo que vamos a intentar hacer lo que entiendo con este mazo es ciclar muchos sabueso de lava entonces es que hay cartas aquí que cuando se juega el primer día no las vi recomendadas por el tema del minero y tal pues que yo creo que tampoco hace mucha falta pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo está el mazo me queda una carta que se lanza darnos vale porque ahora os digo las estadísticas este es el mazo vale porque diréis hostia donde te sacas el mazo pues bueno ahora mismo está en el top 1 no es muy usado vale o sea tiene rating 92 se ha usado en 4.673 partidas que bueno es un 0,1 por ciento de wins tiene un 75,6 por ciento con lo cual bastante bien después el siguiente que tenemos quizás lo traiga que es el tema o sea lo tenéis en el vídeo de benihu que lo subió que es el tema con el rey esqueleto de máquina voladora dragón infernal e insagüesos lo cual me gusta más ese mazo pero bueno vamos a ver vamos a ver qué tal sale este chavales vale vamos a darle la primera partida total vamos a probar la 5 y a ver qué tal nos va vale dejo por aquí el mazo y vamos a darle sobre todo ciclar estas dos con el sabueso torre infernal no me convence demasiado esto es un problema y si no empieza con el sabueso es un problema aquí nada vamos a colocar ya nuestra infernal si esto lo contigo se empieza a llegar con el sabueso vosotros no tenéis nada o sea es un problema vale aquí me lanzafuegos que va a tener que venir ya mismo o sea tengo que esperar un poquillo vale cuidad porque cuando muere el sabueso la va a venir bien la tira mal la infernal pero bueno increíble lo que os digo cuando muere el sabueso va en línea recta la explosión entonces cuidado y no lo pongáis todo hay recto vamos a meter el minero al tema de la princesa y esta lanzafuegos pues ya estáis viendo el trabajo que está haciendo entonces cuando vamos a intentar que nos dé el elixir para meter el tema de del sabueso y por detrás la lanzafuegos que le están muchos problemas y ahora cómo defiende esto a ver no es muy difícil esta defensa pero bueno vale tiene un baby o sea no voy a jugar nada más ahora ok ya así que le voy a meter aquí una infernal porque si se le muere el tema del dragón eso es lo va a tener un poco más complicado sin embargo la bruja lo está haciendo bastante bien pero ya habéis visto que al matar al sabueso la torre cae fácil vale yo lo que quiero aquí es volver a ciclar otra barquiria vamos a esperar un poquillo eso es y nada yo lo que quiero es volver a ciclar otros algunos porque esto de lo que se trata es de ciclar sabuesos chavales aquí me preocupa un poco el tema de su princesa aquí me interesa más ir a por la torre del rey vamos a por la torre del rey ya está una lástima que haya muerto el tema de mi de mi lanzalardo pero bueno vamos a aguantar un poco ahora sí vamos a tirar de minero aquí a la princesa yo creo que muere mi torre aquí o no eh porque yo creo que quizás la podemos aguantar vamos a tirar ahora sí que sí que muere vale me ha venido muy arriba yendo por la torre central a ver se nos ha complicado desde el momento en el que no estoy utilizando las flechas como veréis las estoy guardando vale eso lo vamos a aguantar aquí vamos a tirar de minero a la bruja ok y aquí a ver si podemos matar rápido al tema de la princesa ok vale vamos a aguantar aguantar aquí vale una virguidia por aquí ok vale me gustaría el tema de que se muriesen los agüesillos y atacasen a mi dragón osea a mi desagüeso perdón así que nada vamos a meter hostia tío aquí he estado he estado lento eh pero bueno ok vamos a es algo que ya no puede defender este ataque vale lanzalardo vamos a meterlo aquí y bueno no ha sido muy limpia la partida pero bueno partía ganada chavales bueno para ser la primera partida venga recompensa vale hay que aprenderse un poquillo las dinámicas eh de este mazo porque casi se me lía aquí y otra vez que no tenemos al tema del sabueso tío vamos a meter el minero aquí vamos a empezar a ciclar es que la última carta es el sabueso osea se puede tener más mala suerte pregunto eh por qué me parece increíble la infernal ya os digo es que no me está gustando nada ¿sabes? entonces utilizarla o no tampoco me está gustando por lo cual por el tío hayan matado a mi lanzalardos lo cual me parece bastante mal tengo que defender este caballero eso es es que estoy teniendo una mala suerte tío es increíble pues que no tenía el sabueso tío en ninguna de las dos partidas eh voy a hablar si puedo tirarle el tema de las flechas voy a intentar que me acumule algo bueno o antes de que me hubiera mi lanzajuegos vamos a jugarle que me tenga que tirar la valquiria en el puente o el... vale el mago tengo un mago a ver si puedo matar al mago eso es es que ya estáis viendo chavales que por empezar mal sin sabueso se nos lía todo vale vale me gustaría que esta torre que ahí es vale vamos a aguantar vamos a aguantar porque es que no lo veo yo como para defender esto ¿sabes? voy a atinar un minero simplemente para ciclar ya le empezamos con el sabueso por la otra línea y ya está ese está bastando mucho el Exig De acuerdo, bueno Vamos a dejar que esta lanzafuegos pegue Ok, y aquí pues simplemente con esta ya está Contamos aquí un poquillo Que esta lanzafuegos vaya pegando Vale A ver si esto aquí, esto aquí Mira, pues nos va a servir El tema de la infernal Mira tú por dónde Vale, vamos a meterle aquí ya la principal Vamos a seguir presionando Vamos aquí con unas flechillas Ok, por la otra línea vamos a meterle El lanzadardos Vale, no voy a jugar más sabuesos Simplemente lanzafuegos por aquí Ok, partida, nada chavales Si lo habéis visto se me complica Porque los rigores tienen sabueso de primera mano Y yo la tengo de última carta Pero bueno, vamos para la siguiente Ok A ver, quería mirar una cosa Vale, tercera partida Menos mal, por fin tenemos al sabueso chavales Por fin Bueno, todo el mundo está empezando por este lado Vamos a empezar nosotros también Vale, empieza con mago Una lástima no tener el minero Pero bueno O sea, tampoco le vamos a pedir aquí Tener todas las cartas, ¿no? Que queremos Vale, la arquera sí que puede ser un problema Vamos a empezar Con esto por aquí Vale, ok Vamos a meterle aquí una flechilla Vale, vamos a meterle un minero Claro, el rival ha dicho Hostia, se ha gastado el tema de la lanzafuegos Bueno Sí que es verdad Pero bueno Vamos a gastar aquí una infernal Simplemente que voy a ir defendiendo Este sabueso Y ya está Vale, aquí Un lanzadardos para que ayude con los sabuesos Vale, preparamos ya nuestro siguiente ataque Hostia, esto no lo entiendo muy bien ¿Por qué alguien iba a llevar sabueso con un noble? Vale, aquí lo mejor era seguramente haberlo Directamente ignorado Pero bueno Si se ha gastado el mago No opina a nosotros bien Primero porque se ha gastado más el exil Y segundo porque Ahora no lo tiene para defender, ¿no? Entonces empezamos ya con el sabueso desde atrás Le sacamos yo creo que dos delixir Vale, ahora me jugará la reina arquera Ok Esto no es problema Vamos a tirar el lanzadardos por aquí Ok, voy a esperar a su reina arquera Eso es Y ahora con un minero aquí Ok Y aquí con unas flechitas yo creo que me cargo Vale Y con estos esqueletitos Bueno Me acaba tirando la torre pero bueno Ah, no me la tiran Bueno Pues perfecto Vale El lanzadardos es ese Bueno, le está reventando Pero de una manera Nosotros aquí simplemente Pues vamos a estar defendiendo un poquillo Eso es Esperamos a su mago Y ganada, chavales Estoy un poco parado, eh Porque el tema del sabueso este, tío Me la está liando que flipas Pero bueno Vale, vamos para el siguiente Ya hemos desbloqueado La ficha legendaria Ok, esto aquí Vale Defendemos rápidamente Y ahora sí Vamos con el sabueso Vale Llevo un ciclado rápido Lo cual No me preocupa Los murciélagos Tampoco me preocupa El tema del Lanzadardos Porque tenemos las flechas Lo que me preocupa Es el tema De la bandida Me preocupa y bastante Pero bueno Es ese sabueso Es que no lo entiendo, tío Está mal tirado Ahí, tío Vale Infernal Don't worry Vale Vamos a ir por la calma Vamos a ir por la danza Juegos Sobre todo porque es infernal, tío Es que se ha comido todo el año Vale A ver si aquí Estoy rápida Eso es Lo dejamos todo bombida Y preparamos el tema De la banquilla Vale Don't worry Vale Tenemos el problema De que cicla muy rápido Vale Aquí tiene que venir su infernal No estoy utilizando la torre infernal Para defenderse a huesos Es que al final Es un tema de decir Bueno, es que me voy a comer tanto daño O sea, aquí sí que tengo un problema Con la reina arquera Vale Esto aquí Vale Simplemente vamos a defender con esto Ese dash no lo tenía que haber pegado, tío Vale A ver si podemos defender Ok Utiliza la habilidad No lo utiliza Vale A ver si me da tiempo A meter el sabueso por delante No voy a defender Esa torre Mi intención es Empezar a ciclar más Vale Aquí una flechita Me tengo que gastar Sí o sí Vale Y aquí el infernal Vale, eso es Ahora sí puedo lanzarme Gastarme el lanzajuegos Vale Y el lanzar 2 A ver Esa Es que os lo digo Chavales O sea, me ha reventado Esa bandida Pero vamos Lo que no está escrito Chavales Ok Esto no importa Me lo mate Vale Vale Aquí Quieras que no Vamos a matar El tema del infernal No soy un buen sabueso Pero bueno Ya le estoy pidiendo Que le está Ahora sí Vale Cuidado con su bandida Vale Tengo que defender Aquí en torre Ok Y ya pues Empezar metiendo el sabueso Que está metiendo aquí el sabueso Eso es Perfecto Se ha equivocado Con el infernal Eso es Y vamos a intentar Hacer daño Con el minero No me como este daño Y con una flechita Ya estábamos Pero bueno No ha hecho falta Chavales Vale De momento A ver Nos comemos mucho daño Pero 4-0 Chavales Vale Jugamos A con la quinta Bastante rápido ¿No? Al final Es inevitable Comerse daño Pero bueno Tiramos A hueso Nos sale Por uno menos Por ahora Esto no entiendo Muy bien Esta jugada Pero bueno Vale Seguramente sea torre Y yo aquí Pues tenía que haber ido Directamente A tirar la principal Tenía que haber O sea Montar el push completo Y tirar la principal Pero como veis O sea Tampoco tengo un ataque Muy muy potente Entonces es un problema Pero bueno Aquí yo creo que Me va a venir a por la central Directamente Ok Me va a venir a por la central Pero bueno No importa Vamos a ponernos aquí el daño Vamos a lanzar fuego Vale A ver Ok Aquí la cuestión O sea Quiero tirar otros a hueso Para ir a por la central Viendo el plan En el que va él Sabéis O sea Hasta el hielo también Por lo cual Bueno O sea No sé Tío O sea Está jugando un mazo Que Te están dando Vale Me voy a guardar Para el tema del infernal Por si me tira La La montacarnera Pero Es lo que os digo O sea Os dan un mazo Para jugar el sabueso Y no jugáis el sabueso O sea Jugáis una montacarnera Con una monta O sea Si la primera jugada Me la han metido Porque te metí un sabueso Y me gastas mucho Pero a ver Que tampoco soy tonto O sea Vamos a ver Vale Pues completada Este entrenamiento Chavales